Muchas gracias compañeros en estudio, nos encontramos con Javier Paredes Ugarate, nuevo excandidato a la Municipalidad Digital de San Miguel. Vamos a conversar con él. Un saludo a toda la teleaudiencia y la audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias. Sí, estamos ingresando prácticamente al penúltimo mes del fin de año, del presente año 2023. Es preocupante la situación, proyectos de inversión pública que debieron haberse terminado ya hace algún tiempo, en el distrito de San Miguel, el caso de la organización San José Segunda Etapa y San Carlos, está paralizado. Y no se sabe si se va a reiniciar este año porque los procesos que tiene que cumplir se han demorado en demasía. La Municipalidad en el mes de septiembre ha resuelto el contrato. Entonces, entiendo que han evaluado, pero ya la población está a la espera de que se pueda concluir. Los proyectos de arrastre que se han venido del año 2022 recién están por concluir. Yo llamo, invoco desde el medio de comunicación, de que el alcalde reflexione y ponga mayor interés, que no esté en situaciones de búsqueda personal, quizás de beneficio propio, sino que contribuya y concluya todos esos proyectos del presente año 2023. Ahora, proyectos nuevos en sí no vemos. El caso de un estadio o el caso de un... que ha quedado pendiente, porque desde el primer año del gobierno anterior de Eugenio Yupa, donde él fue gerente municipal, no tenemos el campo ferial o la plaza de ganados. O sea, no hay terreno saneado. No tenemos estadio, como vuelvo a decir, que pueda ser de beneficio para la juventud del distrito de San Miguel. Entonces, proyectos de esta naturaleza, principalmente el plan de desarrollo urbano, no tenemos. O sea, ¿dónde está la modernidad? ¿Qué obras se deben priorizar en este 2024, viendo ya la conclusión de este 2023? Yo quiero señalar que en el presupuesto participativo de este año, uno de los pedidos que ha sido aprobado, inclusive por todos los dirigentes que participaron, fue en que se prioriza el plan de desarrollo urbano. Ese proyecto, que quizás no se ve, pero que se requiere asignación presupuestal, se requiere la constitución de un equipo técnico, desde mi punto de vista no está funcionando y no está trabajando. ¿Cuánto se requiere presupuestal? Bueno, eso tiene que determinar la municipalidad. Y es más, yo creo que sin planificación no podemos decir qué modernidad queremos en el futuro del sitio de San Miguel. A eso va justamente el de contar con este instrumento de gestión, que es el plan de desarrollo urbano, o algo que pueda tomar referencia. Por ejemplo, lo que ha hecho la Municipalidad Provincial de San Miguel. Información desde la provincia de San Román, Reinaldo Puma, Pachamama Radio, La Voz del Fran.